Bienvenidos todos a esta nueva edición de Tiene la Palabra el Diputado. El día de hoy nos acompaña el Presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, el Diputado Luis Florio. Diputado, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti. Diputado, usted señalaba, destacaba la atención que presta la comunidad internacional sobre el caso de Venezuela. Yo quiero preguntarle también sobre la actitud del gobierno de Estados Unidos, porque es una actitud que, por un lado, por supuesto, tiene un tono diplomático importante en las instancias que comparte también con Venezuela, pero también hemos visto sanciones como la del Departamento del Tesoro contra el Vicepresidente de la República y también otras investigaciones que se desarrollan en Estados Unidos que vinculan a funcionarios de Venezuela, como el ministro Reverón, con el narcotráfico. Bueno, ¿qué opina o cómo evalúa usted el comportamiento del nuevo gobierno norteamericano con respecto al caso de Venezuela? Mira, yo creo que muy bien. Yo creo que hay una atención de la administración Trump prioritaria para el tema de Venezuela. Tuve la oportunidad, por supuesto, en los Estados Unidos yo me reuní no solo con Luis Almagro, sino también con senadores como Marco Rubio, como Iliana Rosletinen, que son muy importantes en todo este tema, en el tema de las sanciones contra los funcionarios, porque son sanciones contra funcionarios. Pero en el caso específico de Tarek Laisami, de Samar López, que es su operador financiero, es una investigación que tiene, que data del año 2003, según lo que nos informan. No tengo detalles, pero sí lo que nos informaron es que data del año 2003, es una investigación por el tema del narcotráfico que tiene suficientes sustentos y pruebas, y que, por supuesto, por eso fue que el Departamento del Tesoro, que es quien toma las decisiones en esta materia, sancionó al operador financiero, que es específicamente a Samar López. Y según nos informaron, hay otros casos. No nos los revelaron porque los Estados Unidos es una democracia funcional, y es una democracia con separación de poderes, es una democracia donde cada institución trabaja por su cuenta, pero con cierta armonía. Cuando digo con cierta armonía, porque tampoco es que es la armonía total. Es decir, el Departamento del Tesoro sanciona, los senadores y los diputados también hacen sus investigaciones, pero al final todo termina en ese departamento. Diputados, ¿hasta qué punto ese tipo de sanciones más bien pueden hacer que el régimen chavista diga yo no puedo entregar porque si entrego, termino en la cárcel, termino perseguido, entonces me atrinchero en el poder y entonces, lejos de facilitar, dificulta la transición o el cambio en Venezuela ese tipo de medidas? Bueno, yo creo que las medidas, es decir, los crímenes, los crímenes internacionales, los crímenes contra ciudadanos de derechos humanos, digamos, son crímenes y deben ser castigados en alguna parte del mundo. Ahora, yo sí creo también en lo que tú estás planteando, en que hay que terminar abriéndoles una ventana para que puedan sencillamente decir, nos entregan el país. Había toda una especulación sobre cómo, cuál sería el comité de bienvenida, si iba a ser el SEBIN que lo iba a detener, pasando por encima de la inmunidad parlamentaria, sin embargo, esto no ocurrió y entonces eso también dio pie a otras especulaciones. ¿Será que hubo algún tipo de arreglo, negociación con el gobierno para evitar que usted fuera detenido o por qué simplemente el gobierno decidió, en este caso, permitir que usted ingresara al país sin generar mayores escándalos ni inconvenientes? Este gobierno es tan perverso que puede inventar cualquier historia. La noche anterior en Bogotá, yo tengo un amigo que se llama Alberto Federico Rabel, fundador de Globovisión, me organizó una cena y dijo, bueno, esta es la última cena de Florido en Libertad. Evidentemente, todas las consejas de los amigos eran, no regreses, los abogados no regreses, el equipo no regreses, lo más seguro es que te detengan al llegar. Y yo sencillamente me la jugué. Hemos visto la discusión que se ha dado en la OEA, pero también como países de la región han expresado su apoyo a la causa democrática venezolana y han cuestionado al gobierno de Nicolás Maduro. Tomando en cuenta eso, ¿cómo debe ser ese nuevo tablero? ¿Cuáles deben ser esas condiciones para dar un diálogo que esta vez sí de resultados concretos? Bueno, nosotros estamos preparando en este momento un documento de la Unidad Democrática sobre esa materia, pero te hago lo siguiente, adelanto. El primer punto, ¿cuál es el petitorio? En Venezuela se rompió el orden constitucional. Al romperse el orden constitucional, lo conducente es restituirlo a través de elecciones generales, sin presos políticos ni inhabilitados. Restituir las funciones de la Asamblea Nacional es perentorio para que podamos recomponer los poderes públicos de Venezuela. Y por supuesto, para esto es fundamental la actuación de la comunidad internacional a través de un grupo de amigos de Venezuela que impulsen una negociación política para esta salida electoral y para esta restitución de funciones en la Asamblea Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!